No le te antoque, hola carnal Viene la dona Pura marca registrada Sociedad de Corona Para si quieres cooperar Paga una duerta aquí Aquí estoy con el amarillo El amarillo, yo no estoy chingando el amarillo Está chingando el currote de ¿De qué güey? ¿Qué onda, pinche grandote? Pinche güey, mira nomás Ya bajan las tortitas de harina ¿Estás engordando? Mira mejor, mira ¿Cómo estamos engordando? Fíjate el amarillo, lo estamos componiendo La pura rehabilitación con nosotros ¿Tú qué? ¿Cuánto vienes? Pero a bajar de peso Porque es muy rehabilitado Con las tortitas de harina ¿Qué se llama Pau? ¿Aquí lleva? ¿Puedes amarillo o no de tu carnal? ¡Carnal! ¡Carnal!